Gracias por ver el video Delicada, delicada. Como delicado también es, ¿sabe qué? Pues que no hay justicia para Yanely, esta joven originaria de Huachinango, que sufrió dos agresiones sexuales y hasta el momento parece que las investigaciones no avanzan. Familiares, amigos, en fin, todos los que respaldan a esta joven se manifestaron a la Fiscalía para exigir justicia. Justicia porque parece que en Huachinango ni los ven ni los escuchan. También hoy, hoy le voy a comentar lo que ha sucedido con las lluvias y las granizadas en Puebla. Casi 600 hectáreas de cultivo son las que están dañadas en este momento. Toneladas y toneladas de brócoli, de calabacita, en fin, de varias cosas que son indispensables para la cocina mexicana, afectadas por lluvias, entre comillas, atípicas. Y ahora el gobierno del estado, pues a tener que solventar lo que se pueda con los productores. También, en esta misma dinámica, debo decirle que hace unos minutos se aprobó ya la ley de reforma a la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla. Le voy a dar detalles de esto y más, mucho más, justo a las 13, ya lo sabe, por Noti 13. ¿Ya lo sabe usted? Sí, en el 13. Así que ánimo. Prácticamente estamos llegando a la orilla de la semana y hay mucho, mucho que comentar.